Fiesta de la Visitación de la Virgen María María del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 39 al 56 En aquellos días María se incriminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó Isabel. En cuanto éste oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia vino una ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La alegría de Isabel por la visita de la madre de mi Señor y el gozo desbordante de María por la salvación misiánica que ella trae forman la lectura evangélica de hoy. Las mujeres de Israel se sentían honradas y estimadas por los hijos que tenían. Este pueblo, orientado hacia el futuro por las promesas que le habían sido hechas, se gozaban por los descendientes y lo esperaba todo del que tenía que venir. De ahí la dicha y la gloria de todas las mujeres o las madres de Israel y la profunda pena de las mujeres que no podían dar a luz. Si María es la que lleva en sus entrañas al que tenía que venir, al Mesías prometido, al bendito, es por ello mismo la más bendita entre todas las mujeres. María, llevando en sí la promesa de Dios como nueva arca de la alianza, se va corriendo a la montaña de Judá para llevar la buena nueva de la salvación y a comprobar el signo que le dio el ángel. El primer fruto de esta presencia de María y el del Señor en casa de Isabel es la donación del Espíritu a la Madre del Bautista, su alegría y la bendición de María, porque creyó en la realización de todo lo que el Señor le dio a conocer por medio del ángel. Bendición que nos recuerda la de Jesús en Lucas 11, 28. Dichoso a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El saludo de María y su prima Isabel y su presencia provocan la respuesta entusiasmada de esta última. Isabel felicita a María porque ha creído. Isabel se siente inspirada y prorrumpe su alabanza a María para expresar la acción del Espíritu que conmueve sus entrañas. Solo gracias al Espíritu Santo puede conocer Isabel la dignidad del Hijo de María y la gracia que ha sido objeto quien viene a visitarla. Las palabras de Isabel dirigida a María, la Madre de mi Señor, Señor es un título mesiánico, son también un modo de expresar el misterio de la encarnación. Dios se ha hecho hombre en el Hijo de María. María devuelve a Dios de alabanza que recibe de Israel. Dios es la que merece todo, el honor y toda gloria, el poderoso que ha hecho maravillas en su sierva. En el cántico de María, ella habla en primer lugar como la verdadera hija de Sion, en quien culmina la esperanza de todo el pueblo, siervo del Señor. Su alegría se debe a todo lo que hace el Señor. Reconoce que todo lo que ella tiene se lo debe al poderoso, que llena de gracia a los humildes. Como Isabel, María expresa la alegría de ver cumplida la hora de la salvación, de la liberación final para Israel y toda la creación. En las maravillas que ha hecho realizada el Señor en María, ésta reconoce el estilo y el modo de actuar del Señor en la historia de la salvación de los hombres. Confiesa que Dios se complace en subvertir el orden establecido por la injusticia de los ricos y de los orgullosos, de los dominadores de este mundo, y que esto lo hace enalteciendo a los más humildes. El Señor humilla, desbarata y despoja a los señores de este mundo y ensalza y colma de bienes a los más pequeños, a los hambrientos, a los pobres y explotados. La venida de Cristo en la humillación de su esclava comporta este cambio de la condición humana y del orden del mundo que supone la instauración del reino de Dios en el que sólo pueden entrar los que sienten hambre de salvación. María es la primera en cantar este orden nuevo del reino. Dios es el que merece todo honor y toda gloria, el poderoso que ha hecho maravillas en su sierva. En este hermoso pasaje, San Lucas nos ha retratado el interior de la Virgen María Santísima. En él expresa lo que sentía y pensaba, no sólo de Dios en sí mismo y su actuación para con su pueblo, sino la profunda relación que mantenía con él y que es el motor de toda su vida. María se presenta como la sierva del Señor y es por ello que su alegría más grande está en alabar a Dios y servir a sus hermanos. Si hoy nuestra sociedad se ha vuelto más egoísta y distante, sobre todo de los necesitados, es porque se ha distanciado de Dios, porque no encuentra su alegría en alabarle, porque su relación con él es pobre y fría. Es necesario que volvamos a encender el fuego del amor a Dios en nuestros corazones, que nos demos tiempo en nuestro agitado día para orar, para visitar a los agrarios, para comulgar con más frecuencia, para reconciliarlo sacramentalmente, en fin, para crecer en nuestra amistad con el Señor. Solo de esta manera el fuego de Dios en nuestro corazón, como en María, se transformará en caridad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.